Mirad qué mega cosa me acaba de llegar. ¿Queréis ver lo que me he comprado? Pues voy a abrirlo. Crazy Cat. Fijaos qué tamañazo. ¿Sabéis qué es? Pues aquí tenemos Crazy Cat, un voluminaco que son unas tiras de prensa que aparecieron en los años entre el 35 y el 44. Las tiras de prensa son anteriores, pero aquí son las de color. Fijaos el tamaño, ¿eh? Bueno, esta es una grapa normal de Panini. Es casi el doble de una grapa. O sea, es impresionante, es gigante. Y es una edición de Taschen, ya sabéis, estos libros que hacen súper como de lujo, que esto está adorado. Y esto está de oferta en Amazon. Costaba 70 euros y me lo he comprado por 35. Y es súper completo. Tiene primero un trozo con... te pone un poco sobre la historia y te pone en contexto. Y luego son todas las tiras, las tiras cómicas. Esto, a ver, años 20, años 30, años 40. Si os gusta el videojuego Cuphead, por ejemplo, es todo este rollo. O sea, este rollo slapstick, pre-slapstick, ¿vale? ¿De qué va estas tiras? Pues básicamente es de un gato, que no se sabe muy bien si es chico o chica, que está enamorado del ratón. El ratón es un poco hijoputa y no hace más que lanzarle ladrillos, pero el gato, cada vez que le lanza los ladrillos, el gato lo interpreta como que es un acto de amor por parte del ratón y se enamora aún más. Y luego está el perro policía, que no hace más que pillar al gato y meterlo en la cárcel. La verdad es que me he leído un par de ellas y están bastante graciosetas. A ver, hay que ponerse en contexto, ¿vale? Este no es un libro para leerlo de cabo a rabos, sino más bien para ver viñetas y ver cómo hacían los cómics en la época. Parece que no, pero este autor fue un autor que introdujo un montón de conceptos y de narrativas distintas en el cómic, en George Harriman, que al final el cómic es un arte súper reciente y son estas obras de principios de siglo las que marcan un poco luego todo la narrativa y cómo se hacen los cómics a partir de entonces. Entonces son súper interesantes desde ese punto de vista. A ver, esto es café para muy cafeteros, también os lo digo. Pero bueno, os lo quería enseñar porque no todo es Marvel y DC y de vez en cuando estas cosas me gusta comprármelas. Así que muy contento por esta compra, por este Crazy Cat.